Por suerte ya le pagaron los tres meses que le adeudaban a los compañeros. Es el cóndor y cangrejillo, no Cineguilla. Y bueno, la verdad que ha sido un alivio para nosotros que se le pague a esos compañeros porque tampoco se juega con el sueldo que tiene carácter alimentario y no se puede dejar a nuestros hijos sin comer. Estamos arreglando, hemos ido a donde había problemas, en Huacalera. Después los compañeros han estado allá en la Quiaca. Bueno, hemos estado en varios lugares que estaban sucediéndose por problemas, pero hemos ido solucionando.